Buenas noches, continuando con nuestros programas de actualización en gastroenterología, vamos a mostrar el caso de un paciente de 62 años, el cual presentaba unas lesiones colónicas tipo pólipos, las cuales fueron resecadas con seguridad sin ningún tipo de problema, utilizando la técnica de inyección de la masa con la adrenalina para evitar sangrado, además para levantarla, y el uso de asa de polipectomía por medio de bisturí y de electrocauterio. Bueno, esta es la presencia de un pólipo localizado más o menos a los 20 centímetros del reborde anal, esta es la lesión por hipoidea, grande, ahí se ve claramente, la lesión es diferente al tejido de alrededor, en estas podemos hacer la coloración electrónica, como esta que es el FAIS, por medio de esta coloración electrónica lo que podemos determinar es lo que llamamos en medicina el patrón de BITS, o sea un patrón de disposición vascular, el cual nos indica si la lesión puede ser benigna o maligna, en este caso la lesión es de tipo benigno, por la localización de la lesión más otras lesiones como se ve ahí, lo ideal es como lo estamos haciendo, inyectar la base del pólipo, se está inyectando con adrenalina en solución salina, con esto lo que hacemos es levantar la lesión, pero además el lecho donde va a quedar la lesión, dejarlo impregnado de adrenalina tratando de evitar que con la resección se produzca sangrado de la misma, ahí ya hemos hecho la inyección y en este instante lo que estamos haciendo es la toma de la lesión con el asa de polipectomía, son asas diseñadas por la ingeniería, repito, en las cuales esa asa de alambre como está ahí, toma la lesión, se conecta a un electro bisturí, se da un nivel de corte especial, y de coagulación, y a través de la energía que se libera a la lesión, se va cortando el tejido, guillotinándolo, resecándolo, esto evita grandes procedimientos que antes se había que hacer, había que resecar los segmentos de intestino, volverlos a untar, muchas veces hacer colostomías o derivaciones mientras cicatrizaba, ahí está completándose la resección de la lesión, ahí se ha completado la resección de la lesión, ahí quedó el lecho, miren ustedes cómo queda el lecho, sin perforación, sin sangrado, se ha quitado la lesión, y el resto de la lesión que queda, que es esta, se reseca de igual forma, dejando un procedimiento que en realidad es corto en duración, el paciente salió ambulatorio para su casa, y se recuperó adecuadamente de la misma. Como ven ustedes, es importante ir y asistir a unidades donde se tengan todos los elementos disponibles para la resección de masas como estas, evitando así complicaciones y grandes procedimientos. Buenas noches.